¿Cuáles son las características del Shih Tzu? El Shih Tzu es un perro de raza pequeña. No llega a exceder los 27 centímetros a la cruz. Puede pesar desde los 3 kilos hasta los 8. Todos los colores en esta raza son permitidos. Su cabeza es redonda, con barro y bigotes abundantes. El pelo de alrededor del hocico crece en forma de crisantemo. La trufa suele ser de color negro, aunque varía depende de su color. Algunas veces es más clara y otras más oscura. Su hocico suele ser muy chato. No llega a medir más de los 2.5 centímetros. Esta es una característica muy importante. Sus ojos son redondos, bien distantes entre sí, aunque no llegan a ser saltones. Las orejas son grandes y colgantes, también recubiertas de pelo, al igual que la cola, que está cubierta de pelo. Estas siempre la llevan en su lomo, enroscada. Su manto debe ser largo y lacio, aunque a veces puede tener ciertas ondulaciones sin llegar a tener demasiadas. Como se mencionó anteriormente, el color de su manto puede llegar a variar, desde tricolores, blancos con negro, hasta colores sólidos como el negro o chocolate. El carácter del chih tzu suele ser amistoso, además de ser muy independiente e inteligente. Es ideal para convivir con niños y personas mayores. Esta raza de perros es muy sociable, aunque requiere de muchos cuidados. Si te gusta este video, síguenos y no olvides seguirnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram.